Es así, siguiendo con este tema, Javier Juan Carlos Paya fue detenido en la zona de Maramburé, el Luque. Esta persona fue uno de los dos malvivientes quienes actuaron y despojaron de forma violenta a la joven Magalí Ocampos el pasado viernes. También la Policía Nacional ya identificó a quien sería el cómplice de esta persona detenida. Estamos hablando de Vicente Amarilla. En el caso de Vicente Amarilla también es indicado de participar de este hecho que tiene que ver con el asesinato de Jason Jiménez, este joven que perdió la vida el pasado sábado tras recibir varias puñaladas. Pero escuchemos lo que explicaba con respecto a esta detención que se daba el jefe de la Comisaría Tercera de Luque. Él logra identificar a estas dos personas a través del circuito cerrado y posterior realizaban una búsqueda exhaustiva por la zona hasta dar con el paradero de uno de ellos. También se logró identificar a la segunda persona, quien ya cuenta orden de captura hoy día. Esta persona estábamos realizando investigaciones también, realizando el cruce de datos presumiblemente y estaría involucrado en el caso de homicidio, con derivación fatal de también una persona transeúnte que estaba en hora de la madrugada queriendo realizar extracción de un cajero. Nos preocupa la situación, estamos teniendo un arduo trabajo y más en estos operativos veranos, también las personas que salen de vacaciones y se redobla el trabajo policial, pero la violencia con que estas personas abordan a sus víctimas es preocupante realmente. Gracias. Gracias.